Hola amigos, yo soy Edgar y el día de hoy iremos por un banco vestidos de policía ¿Cómo creen que va a salir esto? También, también, también a toda aquella persona que le den like a este video ahora mismo Jamás será detenida por la policía Digo, digo, espero, ¿no? No me vayan a hablar y me dicen ¡Ey Edgar! Ven a sacarme Obviamente, obviamente señores, no podía faltar el grandito Franky Ok, en esta ocasión no me iré con mi carro, me iré con mi motocicleta Porque al momento de intentar agarrar el nuevo auto de policía Pues, la voy a desaparecer, la voy a desaparecer Que nadie sepa nada Entonces, tenemos que movernos sumamente rápido Tenemos que hacer esta maniobra super, ultra, mega profesional Y antes de llegar, obviamente, a la estación de policía Me voy a bajar, me voy a poner esto justamente aquí Ajá, ok, muchísimo cuidado de ahora en adelante Vamos a ir a la estación de policía Vamos a intentar conseguir el auto, lo más probable es que la policía me vaya a seguir Pero no importa, no pasa nada Intentaré hacerlo de la mejor manera Ahorita la moto ya va lista Va cargada Entonces, tengo muchísimo miedo Porque si llego a cometer un error Es mi final Es el final del Tito Franky Y el Tito Eder Así que vamos a ir con mucho cuidado por aquí Tranquilamente Sin chocar Y vean, ahí está el banco De hecho, antes Ok, sí, sí, sí Antes de ir a la estación de policía Voy a ir con la motocicleta Pero obviamente la voy a esconder Porque tiene algo Que si alguien lo ve No, no, no Se puede salir de control Entonces la voy a esconder En este estacionamiento Justamente por aquí Voy a ir corriendo al banco Para que vean que no puedo entrar O sea, ya cuando eres policía Obviamente puedes borrar la seguridad Puedes entrar Y eso es sumamente genial Ahora Es el banco de GTA V Puedes entrar normalmente Claro que sí Puedes retirar dinero del cajero Y todo Pero lo que no puedes hacer Es entrar O sacar Una de las cositas Que tengo aquí Utensilios Herramientas No puedes sacarlas aquí Porque si no Un policía O alguien Te saca O terminan contigo Vean, esa es la puerta Que les digo Que no puedes pasar Me estoy diciendo como El tonto, ¿no? El Toribio Que está viendo a ver si puedo abrir la puerta Porque hay cámaras de seguridad Si alguien me llega a detectar Hermanos Es mi final La policía va a llegar Vean, creo que el tipo está ocupado Voy a intentar entrar Súper rápido No, no se puede No se puede De hecho aquí es otra salida Vamos a ir por aquí Acá hay más cajeros Y esa es otra salida Aparte Y sí, es esto Por aquí podemos salir Literal del banco Ahora Voy por mi moto Ya vieron que no puedo entrar No puedo sacar nada de dinero Y ahora vamos a probarlo Siendo policía Puede que Consiga ¡No! ¡Cuidado! Unos milloncitos de dólares Así que eso estaría sumamente genial He llegado aquí a la moto Pero lo más extraño Es que se acaba de estacionar Esta camioneta Al lado de mí, ¿no? Tengo miedo De seguro Es el FBI encubierto Me están investigando Han de saber algo de mí Estamos llegando A la estación de policías Pero no llame la atención ¡Oh! Hay una patrulla justamente aquí Ok Pero el problema es que hay un oficial allá Ok Voy a bajarme tranquilamente Y voy a hacer como si hubiera dejado eso por ahí, ¿no? Ok Creo que puedo poner otra carga Como por la estación de policía Por la puerta Venirme corriendo Y agarrar el vehículo Creo que puede ser, ¿eh? Están ocupados en el teléfono Tomando café Esto puede salir muy, muy mal ¡Oh! Muy, muy, muy bien Así que vámonos tranquilos Vámonos con calma Ya estoy en la entrada El problema es que siento que me van a detectar Entonces lo que voy a hacer Voy a utilizar este tipo de bajada Y aquí es donde voy a soltar esto Así que con muchísimo cuidado Nada más que pase ese tipo Ok Soltás ahí Ok, ok, ok Lo guardo Nadie vio nada No, 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 no Nadie vio nada Ok Tranquilos No vaya a salir Que me salen 300 policías ahora mismo, ¿eh? Voy a mover la motocicleta Porque lo más probable Es que me reviente el carro Y es lo que no quiero Quiero llamar la atención De hecho Entonces lo voy a dejar Justamente por aquí ¡Eh! ¡Eh! Me está mirando Me está mirando Me está mirando Ok, me voy corriendo Me subo a la patrulla En 3, 2, 1 Me van a detectar Me van a detectar Me van a detectar ¡Ahora! ¡Reviento todo! ¡Me voy de aquí! ¡No puede ser! ¡Cuidado, señores! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vámonos! Tengo dos estrellas en este momento Lo importante ahorita Es perder a la policía Eso es lo más importante Y después de eso Ya nos podremos ir A vestirnos como policía Entrar al banco Y obtener los millones de dólares ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo por aquí? Me voy a meter una casa Una cuchera De las que estén por aquí ¿Esta cuchera abre? No, cerrada La siguiente Vamos a ver si la siguiente Me puedo meter ¡No! ¡Oh, sí! ¡Se puede meter esa cuchera! ¡Wow! Ok, aquí voy a perder a la policía Vamos por aquí No me quiero ir a mi casa Esa casa ya está Ubicada por todas las policías Del mundo Ahora que se cierre la puerta ¡Oh! Yo he perdido a la policía ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos a la casa, señores! Tenemos que cambiarnos Vestirnos E ir por ese bote De millones de dólares Entonces nada más Me tengo que meter por aquí Cámbiame de ropita ¡Listo, chicos! Estamos bien guapos Esa es la policía Miren nada más esto Ahora estamos listos Para nuestra misión Aquí está la patrulla Claro que sí Nos subimos Y vámonos al banco Vamos a ver qué tal sale esto Estoy un poco nervioso Debo admitirlo Si nos llegan a detectar Llegan a darse cuenta Que somos un oficial falso Es el final del hombre araña Estamos llegando al banco Vamos a ver qué tal sale esto Espero que no me vayan a detectar Literalmente voy a parar aquí Como si viniera Pues a cuidar el banco, ¿no? Ahorita me voy a poner el sombrerito Porque no quiero que me vayan a ver las cámaras Si vengo más cubierto Es mucho mejor para mí Tengo el sombrero en mi cabeza Ahora simplemente voy caminando por aquí Ok, perfecto Voy a entrar como si fuera un oficial En cargo Me voy a hacer pato Aquí me voy a poner Como si estuviera cuidando, ¿no? Así viendo Vamos a seguir esperando A ver Que se vaya un poco más de gente Para entrar Listo Solamente quedó una persona Y eso es lo que yo quería Que el banco no estuviera tan lleno Ya que Si estaba súper lleno Tengo que estar haciendo guardia Ahorita como ya está más vacío Voy a intentar entrar Vamos a ver si funciona Haciendo policía Y ya intentamos entrar normalmente Pero ahora de policía Lo hemos logrado No se activa ninguna Alarma Creo que podemos entrar A todas las puertas Que hay aquí Obviamente tengo que ir caminando Porque No puedo llamar Para nada la atención Y al ser policía Obviamente podemos entrar A todas las puertas A todos los lugares Aquí están los ejecutivos Trabajando Bueno, deberían Pero bueno No venimos a eso Lo que venimos es a la bóveda Ahorita no se ha activado Ninguna alarma Porque obviamente somos policías Ellos confían en nosotros Y vamos a la prueba de oro Va No Puede ser No No lo creo Ok, voy caminando No me emociono Ahora viene la prueba difícil Que es la bóveda Vamos a ver Si podemos entrar Listo Código Listo Esto no puede ser No puede ser Se ha abierto la bóveda No No, no manches No Oh, wow Ahí está todo el dinero Ahí están los millones Simplemente nos acercamos Y podremos obtener Millones de dólares ¿Están listos para esto? Tan, tan, tan No puede ser No, 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 no La cantidad de dinero Que tenemos ahora mismo Es increíble 87 millones de dólares Estos son los lingotes de oro Mucho oro Mucho dinero Dólares por ahí A la mitad Ok, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Esto en cualquier momento Se va a prender Esto en cualquier momento Va a llamar la atención Yo estoy segurísimo de eso Voy a salir Voy a salir Ok, ahora voy a caminar lento Ok, mi misión ha sido completada Siendo un policía normal Que cuida el banco Y es que Y la ha librado perfectamente Es increíble Me voy por aquí caminando Ok, ok Salimos del banco Ahí está mi patrulla Sigo caminando tranquilamente Nadie Ha llamado a la policía Ese tipo está llamando a alguien Ese tipo está llamando a alguien Espero no sea un infiltrado del FBI Como les dije al inicio Ok, me voy a ir por aquí Tranquilo Me subo Cierro la puerta No puede ser El infiltrado Les dije El infiltrado Era un agente del FBI No puede ser Y me han puesto 5 estrellas No puede ser Ha caído el tipo ¡Órale! Les dije que Que no iba a ser tan fácil O sea, me estaban vigilando Ya sabían quién era Qué iba a ser Y absolutamente todo Tengo retenes en frente de mí No puedo creer ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! No, no ¿Cómo voy a perder a la policía? Les dije Esto no iba a ser tan fácil Se iban a dar cuenta Un oficial ¿Cómo iba a robar dinero de un banco? ¿Cómo se me ocurrió? Todo iba tan perfecto Hasta que un informante Le ha volado a la policía Ahora, pues bueno Patitas, ¿para qué las quiero? Obviamente, para huir de aquí Me voy tranquilamente Con 5 estrellas Obviamente, tranquilo, ¿no? De verdad Sí, voy súper nervioso Me está temblando la mano Eso es bueno Que empiece a sudar frío ¡Oh! ¡Frank! Sí, obviamente Mientras nos sigue la policía Cámara lenta, ¿no? A la perfección A la película, brother Y me llevo el semáforo ¡Oh! El suave ¡Oh! Amigos, acabo de salir de la patrulla Me subo a un auto Me subo a un auto ¡Eh! Detenga el vehículo Detenga el vehículo Oficial ¡Ay! Es un oficial ¡No manches! ¡Oh! ¡Vámonos! Olvido a la patrulla Por allá Me han interceptado Me bajaron del vehículo Esos tipos Son a otro nivel O sea, la inteligencia Que manejan Brother Es otro nivel ¿Me acaban de chocar? ¿Es en serio? ¡Wow! 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 El nivel que tienen Ahí viene el son Las maniobras que utiliza La policía de GTA V Es una locura, ¿eh? Es una locura Y ahorita lo que voy a hacer Inteligentemente Es ir a obtener un helicóptero Y... O un jet O algo Y perderme a la policía Estoy muy cerca Estoy muy cerca Espero conseguirlo Me viene siguiendo la policía ¡Wow! ¡Qué maniobra se carga la poli, eh! ¡Qué maniobra! Ahora, vamos a ver Si por casualidad Hay un helicóptero aquí Por favor Por favor Por favor Que haya un helicóptero O un barco, ¿no? Un barco Me voy a subir un barco Yolo Me vale la vida Me voy Con todo el auto Abandonen la nave Ahora Es el momento De conseguir una lancha Una moto Lo que sea Pero Tengo que escapar de aquí Me está siguiendo Dos helicópteros Como 300 patrullas Se logró Se logró Me siento como Todo profesional Que va escapando De la policía, ¿no? Como en películas Me siento Ahora es de aquí Súper lejos Voy a intentar entrar Al aeropuerto Con mi lanchita Pues agarrarra un jet, ¿no? O algo Para perder a la policía Vean, me viene siguiendo ¿Es en serio? Me están siguiendo helicópteros Me están siguiendo jets Me están siguiendo todo el mundo Estoy intentando derribar Los helicópteros Lo he logrado Lo he logrado Tengo uno justamente Al lado de mí ¡Adiós! Ok, ok ¿Se viene? No Muy rápido, ¿eh? Ya derribé un helicóptero Se viene derribar El siguiente Helicóptero Atentos todos Hasta la vista Ahora viene Una super embarcación Que también Va a ser Su final ¡Ándale! ¡Ándale, brother! No pude regresar al aeropuerto Ya que me estaban bloqueando Pero Creo que tengo La alternativa Perfecta Para poder Escapar De esta búsqueda Y quedarme Y quedarme Con todo el money Ok Entramos A mi túnel secreto A mi escapatoria Que aquí no me va a agarrar Ninguna Ninguna Patrulla Eso es 100% seguro Ok Simplemente hay que esperar Ser pacientes En cualquier momento Se va a perder la policía Se los dije Se los dije ¿Sí o no? He perdido a la policía ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?